¿Qué pasará en el sexto episodio de Adi Farah? En este vídeo encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos directamente a nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que aman a Farah y Tahir deben presionar el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. Con la buena noticia del donante de Tahir, Farah renuncia a ser testigo de Mehmet. Sin embargo, Mehmet no tiene intención de dejar a Farah. Tras los hechos, se produjo un gran enfrentamiento entre Ali Galip y Tahir y comenzó un proceso incierto para Tahir, en el que debía proteger tanto a Farah como a él mismo. Cuando Mehmet se dio cuenta de que no podía romper la terquedad de Farah con belleza, decidió jugar el juego más difícil. Su objetivo era obligar a Farah a considerar la deportación y testificar. Cuando los acontecimientos inesperadamente se salieron de control, los temores de Farah de ser expulsada se hicieron realidad. Tahir ahora tiene que correr contra el tiempo para salvar a Farah. Quizás Farah se salvó gracias a los esfuerzos de Tahir, pero esta aventura abrió la puerta a un nuevo problema que Tahir y Farah no pudieron prever. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes llegar al canal oficial de la serie en la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, deja tus comentarios en la sección de comentarios y suscríbete a mi canal para ver más vídeos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.